Música Visitamos las bodegas Jiménez Landi en Mentrida, Toledo. A 80 kilómetros de Madrid, esta bodega produce vinos a base de garnacha y cirá, que reflejan las características de esta tierra. La principal característica es el viñedo de garnacha, con la variedad de garnacha, y luego la principal característica también es las características de los suelos. Los suelos de aquí son suelos de arenas y granitos, son suelos muy degradados, que nos dan en los vinos perfiles mucho más elegantes, más frescos, con mucho más mineralidad, y al final eso es una característica diferencial. Jiménez Landi practica la agricultura ecológica, por lo que respeta al máximo la vid para preservar la personalidad de sus vinos. Entonces al final cuando tú quieres hacer un producto autóctono propio, lo que tienes que hacer es tocar o manipular lo menos posible el campo, lo menos posible la fruta, ¿no? Al final yo creo que grandes vinos hay en todo el mundo, gracias a Dios, pero lo que hay que buscar no es solamente grandes vinos, sino que hay que buscar vinos que tengan personalidad. Y la personalidad viene marcada por la variedad y por la zona. Jiménez Landi produce bajondillo y sotorrondero, con las variedades garnacha y cirá, con uvas de su viñedo de Méntrida, vinos frescos y de marcado acento frutal. También producen piélago y ataúlfos, monovarietales de garnacha que se cultivan en las parcelas de Real de San Vicente y que expresan en boca el carácter mineral de la tierra. Creo que la comida mexicana y el picante mexicano ensambla muy bien con los vinos tintos, porque el vino tinto potencia eso, potencia el picante. Y entonces yo creo que es un buen matrimonio, vino tinto y la cultura y la gastronomía mexicana. La nueva generación de las bodegas Jiménez Landi lleva haciendo vino desde hace 10 años, pero la historia de la bodega se remonta al siglo XII, toda una tradición que se refleja en los vinos que elaboran. ¡Gracias!